Tenés una posibilidad mucho más grande de ser campeón y de colgarte la medalla. Nosotros, desde nuestro conocimiento, de nuestra capacidad, de la forma en cómo nos comunicamos con los jugadores y cómo nos contactamos, que es mucho más profundo también que comunicarte. Si vos haces contacto con una persona, es mucho más que comunicarte con una persona. En la medida que ellos pueden hacer eso, entonces te empiezan a ver como también un líder. Nosotros hablamos de la cabeza, ¿no? En el deporte. Hay que ponerle cabeza. Yo ya no quiero decir más la palabra cabeza. Porque hay una fuerza extra que sale de adentro en los grandes equipos, que es otra cosa, que es ese deseo que tienen los grandes deportistas o los grandes equipos que hacen diferencia. Para mí lo importante es que un equipo juegue bien. Tiene que leer el juego y decidir lo que conviene cada vez. Saber lo que está pasando en la cancha y actuar en consecuencia de eso. ¿Qué significa poner huevo en el volei o en el tenis? O en un tiro libre de básquet. ¿Qué significa tener huevo? En el volei, ¿viste? Te sacan así, tin, tribuna. Y ponés más huevo, tin, tribuna. O sea, poner huevo también es tranquilo. Manejá la situación, que la situación no te maneje a vos. Hay mucha gente que dice, no tenemos mucho, pero si ponemos huevo, ganá. Es que hay que tener mucho. Hay que tener mucho. Y por tener mucho no significa tener solo Agüero, Messi, Di María. Significa tener un juego. Juego. Tener una estructura, tener las cosas claras, tener un ambiente. Ganador. Un amigo mío en Italia decía, no hay cosa que traiga más mala suerte que jugar mal. Trazar un plan, pensar las formas, establecer una identidad, reconocer el talento, darle libertad, poder, potenciarlo, saber atacar, saber defender, asumir riesgos, pensar el partido una y mil veces, conocer el juego y vivir para él. Lograr que un grupo se transforme en un equipo. Exigir, motivar, inspirar, ser líder, ser maestro, ser entrenador. Leon Nascnudel, Marcelo Bielsa, Sergio Vigil. El deporte argentino se nutrió siempre de grandes entrenadores que no solo se dedicaron a formar buenos equipos, sino también a transmitir valores, a dejar enseñanzas. El detalle, la autoexigencia, la búsqueda de la perfección. Para mí lo que más define la tarea del entrenador es cómo maneja el grupo, cómo gestiona, cómo trata de sacar lo mejor de cada uno de ellos y de que tiren todos para el mismo lado, cómo maneja los problemas. A los entrenadores nos encanta cuidar al club y reclutar pibes, sumar desde algún lado en el proyecto deportivo, en la presentación del espectáculo y del entretenimiento. Pero bueno, a veces estás a una cosa deportiva muy importante con la demanda de un resultado y pones toda la energía ahí, en ese momento. Y yo creo que hay lugar para más personas. ¿Por qué se confunde la capacidad de vivir en el despelote con creatividad? Son dos cosas diferentes. Nosotros tenemos una gran capacidad para vivir en el despelote por el simple motivo que hay muchos despelotes donde vivimos. El tipo que no vive en el despelote no sabe vivir en el despelote, pero eso no quisiera que no sea creativo. Yo creo que nosotros tenemos que estimular a... pongamos un poquito de orden, menos despelote, que nos va a permitir querer más. Nos va a potenciar. El autoritarismo, digamos, que es diferente a la autoridad, tiene que ver mucho con la inseguridad, ¿no? El autoritarismo sí, pero el poder a veces está presente sin autoritarismo. O sea, la cosa de que yo veo nada más la parte mía, que soy el que dirijo, digamos, y no estoy atento a lo que me viene del otro, porque esa es la clave. ¿Qué es lo que me viene del otro? Ahora, claro, hay veces que tengo que marcar el territorio, ¿no? Es que, si no, por ahí algún entero joven me está escuchando y dice, ah, bueno, hay veces que hay que marcar el territorio y decir, si pasas de ahí te cortas el pie, así. A nosotros nos gusta escuchar mucho al que la piensa igual. Y escuchando al que la piensa igual, uno no aprende nada. Incluso escuchar para ganar, no escuchar por una cosa, digamos, de valor moral absoluto. No, no, yo quiero lograr algo con el equipo. Tengo que escuchar para convencer. Te encontrás con diferentes personalidades. Yo como entrenador me voy adaptando y además ellos también se van adaptando a mi forma de ser. Porque no todos los entrenadores somos iguales. Te encontrás con gente con el ego por las nubes. Y te encontrás con algunos atletas que les tenés que andar diciendo que son buenos. Que es muy bueno lo que están haciendo, lo que han hecho, la proyección que eso tiene. También en eso nosotros tratamos de intervenir. Es tan malo una cosa como la otra, ¿no? Para el desarrollo. Claro. Y para la búsqueda de ese techo, que en definitiva es lo que todos buscamos. El sentir que no sos tan bueno es malo. El sentir que ya llegaste a tu techo es malo también. Como siempre en todo, la búsqueda del equilibrio es lo más difícil, pero lo que te da resultado. Y cuando uno habla de difícil, recuerdo un asistente mío que tenía en Boca, que es Gabriel Picato. En Boca era muy joven él y me decía, qué difícil esto. Cada vez que enfrentábamos una situación determinada. Y yo le decía, mirá Gaby, se supone que nosotros estamos acá porque podemos hacer cosas difíciles. Si no Boca, ¿por qué nos va a traer a mí de Bahía Blanca, a vos de San Jorge? Se supone que acá estamos para cosas difíciles. Cada día que salimos acá a entrenar, yo le pregunto a Ceci, ¿qué tenemos que aprender hoy? Y a la vuelta, ¿qué aprendimos hoy? Son las dos palabras que yo trato de empezar el día y terminar el día. Por eso es tan importante que estén claros los objetivos y entender perfectamente. Porque además cuando querés aumentar el volumen, porque todos creemos en el trabajo, o sea, al final cuanto más laburás, pero claro, más sin el saber por qué, no sirve para nada. No, no, podés estar 10 horas. Podés estar la historia haciendo lo mismo y no sirve para nada. Nosotros hablamos de la cabeza, ¿no? En el deporte hay que ponerle cabeza. Y yo ahora pienso que ya no quiero decir más la palabra cabeza. Porque hay una fuerza extra que sale de adentro en los grandes equipos, como te debe haber pasado a vos en un montón de veces, que es otra cosa. Porque vos muchas veces decís, tenemos que mejorar esto y te enroscás tanto en el tema y lo trabajás tanto que deja de existir esa libertad y esa naturalidad, porque está como demasiado trabajado. Hablás y hablás sobre un mismo tema y tratás de pulirlo, pero ahí llega un momento que hay que hacer un clic y que salga naturalmente, ¿no? Y que no sea de la cabeza, sino que hay una fuerza interior, que es ese deseo que tienen los grandes deportistas o los grandes equipos que hacen diferencia, ¿no? Lo que yo hacía en ese momento cuando me entrenaban los Pumas, era tener entre 6 y 7 jugadores que fueran representativos, por supuesto, incluían al capitán y al subcapitán. El capitán era el que tenía la última palabra en la cancha. Si había que patear en los palos, había que patear afuera, el capitán era el que la tomaba. Ahora, estaba en nosotros, por ahí, preparar su cabeza para que tomara la mejor decisión. ¿Y cuándo lo hacíamos? Cuando estábamos entrenando, cuando les mostrábamos los videos, cuando teníamos un análisis de qué era lo que había ocurrido en los distintos tiempos del partido. Ahí es donde nosotros debemos de influenciar en los jugadores, sobre todo en los que son tomadores de decisión, para que después en la cancha ellos tomen realmente la decisión que corresponde. Nosotros, desde nuestro conocimiento, de nuestra capacidad, desde la forma en cómo nos desenvolvemos, de la forma en cómo nos comunicamos con los jugadores y cómo nos contactamos, que es mucho más profundo también que comunicarte. O sea, si vos haces contacto con una persona es mucho más que comunicarte con una persona. Interesante. O sea, vas a algo más profundo, ¿sí? Entonces, en la medida que ellos puedan hacer eso, entonces te empiezan a ver como también un líder. Obviamente el liderazgo da para hablar mucho. Y te escuchaba recién, y cuán importante, ¿no? Y cuán subestimado muchas veces. Sí. Porque creen que el líder tiene que ser alguien carismático, con ángel, que si sabe de eso mejor. Y es al revés, digamos. La base de todo es el conocimiento. Sin conocimiento no hay liderazgo. Totalmente. Porque, ¿por qué te van a seguir? Liderar es guiar a un grupo hacia un objetivo. Pero para llegar a ese objetivo, vos le tenés que dar todo lo que le puede dar. La estrategia, la táctica, la técnica, las cosas. Todas las herramientas posibles, ¿no? Pero, ¿sabés qué, Sergio? Le entra un método. Se suma a una cosa que también es clave para el liderazgo. Para mí, el liderazgo termina siendo, además del conocimiento, por lo cual van a recurrir a vos, ¿sí? Es tratar de lograr, desde las reglas, desde el marco que vos pongas, de cumplimiento, de comportamientos o de lo que fuera. Inclusive también desde el aspecto específico, que es el juego. Que vos logres que los jugadores den lo máximo que tienen. Eso es, finalmente, el liderazgo. Ser un buen entrenador es una confluencia de un montón de aptitudes. Aptitudes personales, actitudes técnicas, aptitudes de querer siempre crecer, saber y desarrollarse más. Y, fundamentalmente, de trabajar en equipo. Un entrenador tiene que motivar al jugador con el que está trabajando. El hecho de entender que cuando uno es entrenador, en cierta forma vive para el jugador. Y tiene que estar dispuesto a entrenar, a trabajar las horas necesarias, en el horario que sea. Es clave dar el 100% de uno para el jugador. Para mí lo principal que tiene que tener el entrenador es el mensaje con lo que dice y hace. No solo los objetivos, sino las normas, la línea de conducta. Es fundamental que el jugador te crea. Tenés que ser creíble. Que engloba toda esa palabra. Conocimiento, autoridad, respeto. Me parece que estas son las cosas con las cuales hay que llegar al grupo y plantarte con esta autoridad de conductor. Y con la capacidad de decir no. Yo creo que el poder de convencimiento y saber llevar un grupo hoy es fundamental. Después, saber elegir el jugador que vaya con esa idea que uno quiere para su equipo. El ser un buen entrenador es saber congeniar con la persona que llevas. A todos no los podés entrenar de la misma manera porque todos juegan de diferente manera. Saber adaptarte al jugador, ver por dónde llevarlo para vos tratar de obtener su máximo y de maximizar sus cualidades. Hace falta mucho trabajo, mucha preparación, mucho día a día. Y me parece que eso es la clave, que el entrenador tenga mucha pasión y muchas ganas de formar a un jugador a través del tiempo. Que no se forma un jugador de un día para otro. Y seguir firme si uno está convencido del proyecto y la manera de entrenar al jugador. Es tener esa vocación para estar todo el tiempo que haga falta en una cancha o fuera de la cancha ayudando al jugador. Poder poner cierta distancia con el jugador, pero al mismo tiempo ser cercano al jugador. Porque de alguna manera oficia es de hermano mayor a veces, de tío, de padre. Y entonces esa distancia de decir, bueno, hasta dónde me meto en el jugador es muy difícil de poder evaluar. Para mí lo que tiene que tener tiene que ser una buena persona, ¿no? Porque en definitiva es el que transmite la forma de no solo jugar, sino de poder convivir, comportarse y desarrollarse. No solo para el deporte, sino que para su vida particular. Creo que la función principal es de poder saber escuchar, conocer a quienes tiene que entrenar, conocer su background. Saber con las personas con las que trata. No solamente enfocarse en la parte técnico-táctica, sino conocer también la parte humana. Tener empatía. Saber qué está pensando el que lo está escuchando, ¿no? Y eso facilita la docencia y permite encontrar los caminos más cortos para lograr el mejor aprendizaje o transmitir la información que se desea transmitir. En los últimos 20 años, el deporte vivió una revolución. Datos, estadísticas, psicología, neurociencia. Son solo algunos de los nuevos elementos que se sumaron a la táctica y la estrategia a la hora de ensayar variantes de juego. Y como todo cambio, lleva un periodo de adaptación y aprendizaje. No sé cómo ha sido en el básquet o en el volei, ha habido muchos años en que los entrenadores querían, y quieren todavía muchos, que los ejercicios salgan bien. Hay un cito de entrenadores americanos, no solo de volei, que se llama como provocación, trainugly.com. O sea, que el entrenamiento salga feo, pero que haya siempre el problema de interpretar una situación de juego, elaborar una solución y hacerla bien. Que esté vivo. Siempre. La parte técnica es la más fácil, porque la parte técnica general, o sea, la técnica de base, con repeticiones se puede lograr. Claro. Pero la técnica aplicada al juego, cuando tenés el adversario, la situación te cambia constantemente, tenés que interpretar. Entonces, claro, si yo siempre tengo que interpretar, y no es situaciones simples, analíticas, a veces vas a salir mal. Y yo me acuerdo, eso es un tema que tengo en la cabeza desde que tuve básquet, porque este vos, realmente lo digo siempre, básquet con finger en instituto. Me acuerdo, uno dice, bueno, para tirar el aro, la mano, el ángulo, todo esto es muy lindo, dice, en los tiros libres. Claro. Pero después en el juego, vos haces esos ángulos y tenés una manona acá que no te deja tirar. Y entonces tenés que tirar por acá, tenés que tirar por acá, tenés que tirarte para atrás. Y ahí me vino la idea. Entonces, no hay una técnica. Esta es la técnica de base con la que yo enseño. Hay la mecánica, claro. Pero después están las técnicas de juego, porque esta es una técnica, esta es otra técnica, esta es otra técnica. Entonces, plantear eso, digamos, se corre el riesgo que el entrenamiento venga peor. Pero el cerebro del jugador está constantemente recibiendo información y elaborando soluciones. Entonces, cuánto de técnica de base que toque sacar, dice, no, vamos a hacerlo bien. Y cuánto meterlo en ese torbellino que es la situación de juego, en la cual por ahí no viene también, pero es más real, ¿no? Y hay un problema de transfer, también, ¿no? Se ha creído por muchos años demasiado en que el cerebro del jugador transfiere rápidamente la situación simple, analítica del ejercicio al juego. Y no es así. En realidad hoy se sabe que el cerebro funciona en modo mucho más específico y que ese traslado de una información a otra situación es muy complicada. Entonces, el cambiar los métodos de entrenamiento no es fácil porque uno dice, pero yo jugué así, ya sé esto, por un lado, esto lo conozco, me da miedo a lo desconocido. Pero además creo que hay otro factor que es el poder. Si yo dirijo todo el entrenamiento paso por paso, yo tengo el poder absoluto. Si yo creo situaciones en las cuales ustedes tienen que resolver, yo les doy indicaciones, pero ustedes tienen que resolver, mi poder es relativo. Entreno poco la situación en la cual el jugador no tenga que interpretar. Solo es un paso previo, propedéutico o de progresión para que entienda de qué estamos hablando. Bueno, esta es la defensa para esa situación. Bien, esta, ¿se entendió? Sí, bien. Y para esta otra, es esta otra. Bien, metamos las dos juntas, que jueguen lo que quieran. Y tienen que interpretar, interpretar y resolver, interpretar y resolver. Y eso, digamos, es más cerca al juego, aunque está dirigido. ¿Querés ser el mejor y sentirte el mejor equipo del mundo o querés ser campeón? Yo quiero ser el mejor equipo del mundo. Queremos ser el mejor equipo del planeta y hacérselo sentir a los rivales. Si vos lográs eso, tenés una posibilidad mucho más grande de ser campeón y de colgarte la medalla. Ahora, si el camino fuera al revés, no, nosotros queremos ser campeones y nos olvidamos de eso, de que para ser el mejor equipo del planeta uno tiene que entrenar. 35 horas semanales mínimo. Uno tiene que correr entre 30 y 35 kilómetros por día, cuando un maratón son 42 kilómetros. Entrenar intensidades altas, hacer el entrenamiento integral, que es hacer básquet, handball, rugby, boxeo, natación. No te va a hacer ser el mejor equipo del mundo. Y los jugadores eso lo saben. Los jugadores lo saben. A mí me pasó con las chicas, me pasó con los chicos. Hay un método de entrenamiento que es la invitación a un camino de exigencia. Y acá me gustaría hacer un párrafo aparte que en el deporte está muy acostumbrado a usar la palabra sacrificio. Y sacrificio es no tener salud, sacrificio es no tener trabajo. A mí cuando me dicen, no, sacrificio, flaco, andá al Garrahan. Andá a ver a los chicos que están en el Garrahan. Nosotros tenemos una linda oportunidad de esfuerzo. Sí, pasadas en playa Varese con tormenta de arena en contra. Sí, hay que tirarse la pileta, levantar los kilos, hacer las pasadas, bancarse las puteadas del chapa. La exigencia, exigencia, exigencia. Eso es un esfuerzo. Pero viene desde nuestra infancia, no desde nuestra infancia. Creo que viene de la infancia. Teníamos un par de zapatillas nosotros. No, pero además viene incluso desde la educación. Y los mismos docentes, que nosotros somos docentes de alguna manera, cometemos el error de muchas veces usar la palabra sacrificio fuera de lugar. Porque primero, como decís vos, no debería conllevar un sacrificio entrenar. Yo tengo hijos entrenadores de chicos. Entonces le digo, miren, ustedes no tienen ni idea del valor de la palabra suya para esos chicos. Totalmente. Y otra cosa que le digo siempre, no son entrenadores de sus chicos. Son entrenadores de todos los chicos que juegan al básquetbol en el país. ¿Cómo? ¿Cómo decís eso? Porque cuando vos estás compitiendo, vos estás jugando U15 de tu club contra el U15 del otro club, tu responsabilidad es con todos los chicos. Y muchas veces ese valor de la palabra lo subestimamos y utilizamos nosotros mismos. Hay que tener sacrificio, hay que sacrificarse. Y el que lo va recibiendo, se va poniendo dentro de su cabeza de que es un sacrificio venir a entrenar, de que es un sacrificio correr, de que es un sacrificio ir al gimnasio, de que es un sacrificio levantarse temprano, de que es un sacrificio defender en el partido. Es un placer atacar, es un sacrificio defender. Cuando podríamos utilizar otra palabra y otro mensaje y otro camino para que el jugador disfrute de entrenar, disfrute de lo que significa, de todo lo que conlleva formar parte de una buena defensa. Disfrute cuando está entrenando esa defensa porque imagina después en lo que se va a convertir eso. Recién dijiste algo y me quedé pensando que habitualmente, si esta nota la ven los entrenadores de los clubes de barrio, viste que siempre tenés un jugador y no me pasan la pelota. Profe, no me pasan la pelota, a mí no me dan la pelota y tenés uno que se va a rincón. En el hockey, el jugador que más tiene la pelota en un partido dura cuatro cuartos de 15 minutos, la puede tener 30 segundos. Quiere decir que 59 minutos y 30 segundos no la tiene y como no la tenés, tenés que correr 59 minutos, 30 segundos, para que cuando la tengas como mucho, en 30 segundos, puedas hacer algo. Entonces, después tenés que estar corriendo para recuperarla o moviéndote para que algún compañero pueda... Ocupando espacios, jugando sin el balón, porque eso va a generar que el que la tiene esos tres segundos, que la tienen por vez, pueda conseguir una situación de... Y en el hockey mucho más porque vos en el hockey la agarrás. Si vos haces un análisis del básquetbol internacional hoy, salvo los bases, la pueden llegar a tener un minuto en total, un partido que juega 40 minutos. Claro. Entonces, es entrenar pasada, correr kilómetros, levantar pesa, nadar, hacer saltar a la soga, hacer cuestas, hacer salto de pliometría. ¿Para qué? Para tenerle a 10 segundos en la pelota. En un entrenamiento, primero y principal, trabajamos lo que el jugador necesita mejorar. Eso siempre. O sea, siempre estar consciente de cuáles son las cosas que el jugador necesita para jugar mejor. Yo llevo un registro de lo que está haciendo el jugador bien, de lo que está haciendo mal y de lo que necesita para poder desarrollar su máximo nivel. Hay que creer mucho en el entrenador para que venga y te cambie tu forma de jugar, por ejemplo. Y uno adentro se empieza a preguntar, como cualquier cambio en la vida, más allá del tenis, siempre hay dudas y miedos y todo. Y en el tenis pasa lo mismo. El tema es que cada pelota que te venga al revés, después tenés que decidir, en vez de tirarla donde la tiraba siempre, tirarla al otro lado. Y si las primeras dos, tres veces te sale mal, hay que ver si lo seguís haciendo. Creo que ahí es muy importante que el que te entrena te convenza de que lo que vas a hacer te va a servir mucho. Es importante porque en el momento en que vos vas a hacer algo, si la comunicación también fue buena, vos estás convencido de lo que estás haciendo. Y si después al hacerlo yo también veo que es así, o sea, me da resultado, ahí se crea mayor confianza. El entrenador sin ser un psicólogo muchas veces tiene que meterse dentro de él, ¿no? Para ayudarlo precisamente a superar los límites. Darle confianza, una palabra de aliento, de repente son caricias y son empujones hacia alcanzar los objetivos. La elaboración de un ejercicio tiene que nacer en su primer paso analítico, es decir, sin oposición, sin ninguna exigencia más que la técnica sea correctamente hecha. Después hay una cuestión táctica y después progresivamente se va complejizando hasta llegar a la situación real de partidos. Si nosotros no reproducimos ejercicios que terminen con una situación real de partido, no se va a generar el hábito, por lo consiguiente no va a haber transferencia a la situación real de partido. Ese es el arte verdaderamente de entrenar. Para entrenar realmente, como hay que entrenar para preparar a un jugador para luego rendir, los sistemas de entrenamiento no son fáciles. Son entrenamientos donde el jugador se tiene que exponer muchas veces a situaciones de incomodidad, de cansancio muscular casi al borde de la fatiga. Y en este estado tiene que tratar de tener movimientos coordinativos muy buenos y tomar grandes decisiones, digamos. Con un entrenamiento muy fuerte durante tres horas lográs que el jugador se canse físicamente y en el momento que te engasás físicamente no te podés cansar de la cabeza. Porque si te engasás de la cabeza, fuiste. Todos los entrenamientos tienen que ser bajo presión, si no, no sirven. Si vos te acostumbras a equivocarte y por ese equivocarte no pagas ningún precio, estás entrenando el error. Y el entrenamiento tiene que ser con un nivel de compromiso muy alto y tiene que estar permanentemente jugando en la incomodidad para acostumbrarse a la presión. La pelota puede estar a este ras del piso, todavía no lo tocó. Esta pelota que todavía no tocó el piso puede terminar siendo atacable y punto a favor mío. Eso no puede faltar nunca. Esa voluntad, entrenar esa voluntad. La voluntad se entrena, todo lo volitivo se entrena. ¿Cuántas veces hemos sentido que una gambeta, una media vuelta y una volea clavada al ángulo pintaban un cuadro digno de un gran maestro? Escritores y cineastas han usado el básquet como una metáfora de los grandes temas, la soledad, la amistad, el camino del héroe. ¿Será que la soledad del ring, ese vertiginoso momento de la verdad, se parece al acto de creación, al hecho artístico? Junto al asfalto de las pistas, los sentidos se embriagan, el sonido de un motor afinado como una orquesta, los autos pasando como una ráfaga de color impresionista. Todo eso tiene los fierros. El deporte inspira. Serie de documentales presentados por Eduardo Sacheri. Muy pronto, en Deporte B. Ganar como sea. Disentimos con esa frase, pero en Caliente también la defendemos. ¿Existe la ética en el mundo del deporte? La ética no es solamente un problema moral, también es un problema de poder. Bueno, un poco de trampa, qué sé yo, no pasa nada. ¿Es la búsqueda de la justicia algo posible? El error del árbitro inexorablemente lleva a una injusticia. ¿Cómo se llega a ser líder? En primer lugar se nace. Yo creo que se puede construir un líder. ¿Qué peso tiene la patria para un deportista? A mí la patria es mi lugar. Para mí la patria es todo. ¿Cuánto trabaja en fortalecer su mente un profesional del deporte? ¿Por qué la homosexualidad es un tema tabú en el fútbol? ¿Cómo nace un hincha? El Observatorio. Capítulos estrenó. Muy pronto, en Deporte B. Si la práctica hace al maestro, es el entrenamiento al que hace al verdadero piloto de Turismo Carretera. No te pierdas. Turismo Carretera. Entrenamientos. Este sábado a las 12. En vivo y exclusivo en Deporte B. Uno trae un instinto y es un instinto natural el que te mueve para cumplir una determinada meta, como correr 100 kilómetros. Sebastián, ¿nació jugador de fútbol o se hizo jugador de fútbol? Creo que de la cuna. Yo creo que el primer adjetivo que te viene a la cabeza es inteligencia. Porque Sebastián es completo. Defiende, ataca, hace goles. Es una estratega, un regista, un fantasista, dirían en Italia. Y tiene hambre de gloria permanente. Nosotros, los pincharratas, tenemos una religión, tenemos un dios. Y nuestro dios es pelado y usa barba candado. Somos futboleros. Capítulo estreno. Este martes a las 21. En Deporte B. Amistoso. Argentina-Colombia. Este sábado a las 18. En vivo y exclusivo. Trazar un plan. Pensar las formas. Establecer una identidad. Julio Lama siempre entendió que el protagonismo era de los jugadores y no del entrenador. Una carrera de más de 30 años repleta de éxitos y marcada por su amor a la selección. ¿Vos tenés una idea de lo que es jugar bien al básquetbol? Sí. Para mí lo importante es, ¿viste? Cuando dicen que un equipo juegue, no sé, rápido. Para mí lo importante es que un equipo juegue bien. Claro. Para mí, para que un equipo juegue bien, tiene que leer el juego y decidir lo que conviene cada vez. Hay veces que conviene ir rápido, hay veces que conviene parar, hay veces que conviene atacar por un lugar y hay veces que conviene atacar por otro. Entonces, lo más importante que puede hacer un equipo es saber lo que está pasando en la cancha y actuar en consecuencia de eso. Luego, es recontra importante defender bien individualmente y en bloque, a la mejor versión posible del personal que tenés. Después también es importante tratar de tener pocas pérdidas de balón, lo más cercano posible a 10. Y después de eso, pasarse bien la pelota para buscar un buen tiro. Una vez que haces esas cosas, si lo podés hacer lo más rápido posible, vas a subir los niveles. Después ya hay cosas que tienen que ver con el traje a medida para cada equipo. Cuando vos tenés un equipo como el que San Lorenzo tenía últimamente y sos el que domina el juego aéreo, podés hacer unas cosas. Ahora, con el equipo de Japón, vamos a tener que proteger en el piso el cerco reboteador y el intentar sumar con todo. Entonces, ahí yo no repito todo el tiempo una manera de jugar. Para mí es más importante los comportamientos de los jugadores en la cancha. Lo conceptual. Eso es lo más importante de todo para mí. Un equipo que hace bien eso, después los sistemas los pones en un ratito y los cambias y le pones el mismo nombre de cada dos meses. Si no haríamos la ofensiva triangular de Tex Winter o Phil Jackson, ponerle el fundador que quieras, con la que ganaron 11 anillos de la NBA, con la misma ofensiva. Para mí los comportamientos y los conceptos en la ofensiva es lo más importante de todo. En la defensa, el tener a todo el mundo predispuesto a dar su mejor versión, no hace falta que sean el mejor defensor del torneo. Todo lo mejor que tienen y en bloque para achicarle los espacios al rival y tratar de frenarle lo que ellos quieren hacer y lo que ellos hacen bien para que hagan otra cosa y que estén incómodos. El básquet es un deporte que mejora todo el tiempo. Increíble. Y si vos hoy hacés lo mismo que hacías hace cinco años, estás a todo. No ganás. A mí me encanta, yo disfruto todo el tiempo de ir encontrando una cosa nueva, de copiar o de adaptar las novedades que van llegando. Me parece que es hermoso eso. Una cosa es tener una idea de juego, que sería la estrategia. Como quiero jugar, me parece que el rugby es casi por excelencia estratégico y voy a separar la estrategia de la táctica. Porque es territorial, no sé si hay diferentes líneas y en el rugby se puede, como en el fútbol, que algunos equipos entregan la pelota, en este caso la guinda al rival y prefieren presionarlo desde la defensa y sacar ventaja de eso. Y otro equipo que prefieren desde la posesión. No es que en realidad se le entregue la pelota al rival porque la posesión es fundamental en el rugby. De la misma manera que, bueno, en el básquet es unida y vuelta permanente. No hay diferencia en eso. O sea, son 24 segundos cada equipo. Se la tiene que dar sí o sí. Acá no, acá vos podés tener la hegemonía de la posesión y en la medida que tengas la hegemonía de la posesión vas a tener más oportunidades para poder marcar y para jugar cercano al territorio contrario. Pero muchas veces, como es más fácil defender que atacar en rugby, para ganar territorio pones la pelota en el campo rival. Y después te aseguras con una determinada estrategia defensiva de poder sofocarlo, de poder apabullarlo, de poder presionarlo para que finalmente el tipo o te entregue nuevamente la pelota o vos la recuperes. ¿Qué significa poner huevo en el volei o en el tenis o en un tiro libre de básquet? ¿Qué significa tener huevo? El tiro de básquet poner huevo es que no te tiemble la mano, ¿viste? Tic y meterla adentro. Por ahí marcando, sí, ¿viste? Podés poner, qué sé yo, un poquito. En el volei, ¿viste? Te sacan así, tin, tribuna. Y ponés más huevo, tin, tribuna. O sea, poner huevo también es tranquilo. Manejá la situación, que la situación no te maneje a vos. Es más complejo a veces de lo que la gente... Y para estar tranquilo hay que jugar bien. Y para jugar bien hay que tener... O sea, que al final todo se resume a otra cosa. Juguemos bien, porque yo creo que hay mucha gente que dice esto, porque yo tanto entendré por qué lo dice, ¿no? Piensa, nosotros no tenemos mucho, no tenemos mucho, pero si ponemos huevo ganamos. Es que hay que tener mucho. Hay que tener mucho. Y por tener mucho no significa tener solo Agüero, Messi, Di María. Significa tener un juego. Juego, juego. Tener una estructura, tener las cosas claras, tener un ambiente ganador. Y para el afuera va a parecer que tenés más huevo. Claro. Al final, el orden, o llamalo X, el buen juego. Claro, el buen juego. El buen juego favorece la creatividad y favorece a los huevos. Es como decía un amigo mío en Italia, decía, no hay cosa que traiga más mala suerte que jugar mal. Jugar bien al volei es cuando el equipo fluye, cuando la dinámica es continua, cuando lo complejo es simple, cuando se disfruta, cuando vos ves que el juego es dinámico, rico. Jugadores que resuelven bien técnicamente las acciones, equipo que sabe cómo moverse en la cancha, qué hacer en determinadas acciones, qué hacer con las diferentes situaciones de juego. El equipo sabe dónde ubicarse, dónde ponerse. Eso es un equipo que juega bien. Después no siempre es la fórmula del éxito. Podés jugar bien y perder. Ahora, si jugás bien, tenés muchas más chances de ganar. Esto también es verdad. Qué es jugar bien al rugby es tratar de plasmar en la cancha lo que uno se propone haciendo en entrenamiento, haciendo un juego dinámico y sabiendo jugar en los distintos sectores de la cancha y pudiendo transmitir eso en puntos y, bueno, obviamente tener una muy buena defensa. Jugar bien en el hockey es tener más posición que tu rival, más penetraciones al círculo, más tiros al arco. Probablemente, si vos jugaste bien, las estadísticas también te lo demuestran. Cuando un equipo logra manejar los tiempos es cuando se habla de un gran equipo. No siempre hay que presionar, no siempre hay que defender, no siempre hay que atacar, pero para eso, bueno, se necesita un jugador muy inteligente, no solo el entrenador que mande la orden del banco, sino que ellos lo sepan desarrollar dentro del campo en un momento justo. Para mí jugar bien es ganar, simplemente eso. Hay diferentes formas de ganar, pero para mí el equipo que gana es el que hace bien las cosas, más allá de la estrategia y de cómo llega el resultado. Creo que el mejor equipo que juega el básquet es el que tiene rachas más largas y que hace al pie de la letra lo que el entrenador le dice. A la hora de hacer la táctica defensiva y ofensiva, son killers, te matan. Y no son tan vistosos. Hoy parecería que tener posesión de pelota es jugar bien, y sin embargo hay equipos que son muy resolutivos, y resolutivos, donde jugar bien a lo mejor es ganar un partido con mucha eficacia. ¿Vos necesitás que el central tire una pared o tire un caño? No, vos necesitás que el central defienda. Yo a veces le digo también a un central que en cierto momento tirar una pelota a la tribuna es de muy buen jugador, y me miran los chicos abriendo los ojos, me diciendo que estamos pretendiendo el buen fútbol, y vos me decís eso. Sí, porque yo digo que hay sectores de la cancha que hay que darle seguridad, hay otros sectores que hay que jugar la pelota prolija, y hay otros sectores que hay que definir los partidos. Lo que sí vos le tenés que enseñar es que hay un determinado lugar en el campo donde no podés perder la pelota y donde no podés arriesgar. Ahora, si vos le quitás la creatividad al jugador de fútbol, de alguna manera estás invadiendo un territorio que no corresponde. Jugar bien se llama a poder interpretar bien una situación de juego y poder encontrarle la mejor solución a esa situación. Algún entrenador que puede ser más cuidadoso de esa situación, un entrenador que puede ser más agresivo en esa situación, como lo hay en todos los deportes, pero por sobre todas las cosas, jugar bien sería interpretar bien una situación y de ahí usar el mejor recurso o la mejor solución para eso. Queridos amigos del boxeo, en minutos viviremos las alternativas de una nueva velada nacional en vivo y exclusivo de Deporte B. Salieron a darse de lo lindo, recibe una izquierda por afuera, los dos se plantan a pelear. Atención, ¿eh? Ha tenido mucha precisión y se fue el suelo, señoras y señores. Boxeo en Deporte B, hoy a las 22, en vivo y exclusivo. Pequeños cambios pueden hacer una gran diferencia. Ejercitar la armonía es la mejor manera de usar la energía. Dediquemos unos minutos al día para hacer una pausa y tomar conciencia del presente. Mediante unos simples ejercicios, intentemos transformar el caos en serenidad. Los ejercicios de esta práctica van a mejorar el rendimiento. Nos vamos a encontrar con nosotros mismos. Elegí sentirte bien. Incorporá buenas prácticas a tu día. Amateuro profesional, tradicional o extremo, en equipo o individual, popular o de nicho, metropolitano, federal o internacional. Al deporte argentino, en todas sus formas lo ves en un solo lugar. Por eso, somos locales siempre. Deporte B, temporada de estrenos. Correr es encontrarse con uno mismo, es felicidad, es algo que lo practico todos los días y es algo que me llena día a día y me hace muy feliz. Los partidos parecen durar 100 horas. ¡Ay, Taibre, que es la primera semifinal! La camiseta, pesar 12 kilos y la red, estar a 4 metros de altura. Aunque nada cambie, la definición del torneo cambia absolutamente todo. Melgarejo afuera y el punto para Lovas, que se queda con la primera semifinal. Voley en Deporte B, torneo metropolitano masculino, división de honor, semifinales, este miércoles, en vivo y exclusivo, en Deporte B. Lovas, que se queda con la primera semifinal. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cuántas veces hemos sentido que una gambeta, una media vuelta y una volea clavada al ángulo pintaban un cuadro digno de un gran maestro? Escritores y cineastas han usado el básquet como una metáfora de los grandes temas, la soledad, la amistad, el camino del héroe. ¿Será que la soledad del ring, ese vertiginoso momento de la verdad, se parece al acto de creación, al hecho artístico? Junto al asfalto de las pistas, los sentidos embriagan, el sonido de un motor afinado como una orquesta, los autos pasando como una ráfaga de color impresionista, todo eso tienen los fierros. El Deporte inspira, serie de documentales presentados por Eduardo Sacheri, muy pronto, en Deporte B. Suele ser bastante común asociar a los deportistas de alto rendimiento con el ego, con altos niveles de autoestima. Las presiones, la exposición y la búsqueda de la perfección generan una combinación tan peligrosa como necesaria. Otra cosa que me llama la atención en el tenis es que hay muchos jugadores que en toda su carrera pierden muchos más partidos los que ganan, muchos más. Muchos. Probable que no te toque ganar un título nunca en tu carrera y aún así tienen esta motivación y este deseo de superación. ¿Cómo logran eso? ¿Cómo se lleva eso? El entrenador tiene mucho que ver. Ganar un torneo de ATP es difícil, no es fácil. Como vos decís, podés estar toda una carrera, haber tenido una carrera buena y no haber ganado ningún título de ATP. Creo que el formato de competencia, un torneo de tenis gana uno solo. Es decir que te acostumbras y sos consciente de que de 32 jugadores o de 64 o de 128 de acuerdo a qué tan grande sea el cuadro, uno solo va a ganar el torneo. Y creo que ahí es un aprendizaje, es una costumbre de que vos ganaste dos o tres partidos en un torneo importante, tuviste dos o tres triunfos muy buenos y después te tocó perder, igual te felicitan. Yo he escuchado a un par de entrenadores que estaban al lado de su jugador cuando alguien lo felicitaba después de haber llegado a la final de un torneo importante y el entrenador le decía ¿por qué lo felicitás si perdió? Y entiendo a qué apunta el entrenador, entiendo que apunta a lo máximo pero no lo comparto en un torneo importante. Si vos llegaste a la final probablemente hayas ganado cuatro o cinco partidos muy buenos y eso de por sí tiene un mérito y requirió un esfuerzo importante y requirió de un muy buen nivel de tenis. Es uno de los deportes que muestra más claro de que el éxito no siempre está emparentado con el triunfo, ¿no? Con el ganar. O sea que vos podés tener éxito sin la medalla. Podés ser exitoso sin una copa, sin una medalla. Si un equipo de jugadores que es su campeón del mundo es puesto en un lugar que cualquier persona que no ha hecho absolutamente nada con su profesión se siente en condiciones de decir cualquier cosa es que la situación está exagerada. Para ponerle un punto a favor porque en eso entramos nosotros también, ¿no? No es que estamos criticando a la sociedad, digamos, nosotros somos parte de nuestra sociedad y seguramente nos sale esa versión también en algún momento cuando nuestro equipo de fútbol vierde, cuando nuestra, no sé. Somos de acá. Sí, somos argentinos y hay una parte, yo alguna vez aprendí a que el exitismo es bueno porque es la búsqueda del éxito y que lo malo es el ganadorismo, ¿no? que es buscar o confundir el ganar con el éxito, La búsqueda del ganar como sea. Pero hay un punto en que yo creo que a nosotros nos potencia de alguna manera. Ese mismo defecto que tenemos se convierte en una virtud. En esta cosa de sí, todo bien, pero no admito perder. O sea, o demóstrámelo si sos mejor. Por algo existen las leonas, los leones, los puman, la generación dorada, o sea, hockey sobre patines, el campeón del mundo. En eso que dijiste estoy totalmente de acuerdo porque nosotros hemos a veces conseguido algunos resultados con la selección sin haber jugado bien el torneo que he dirigido yo, ¿no? Sin haber jugado bien para conseguir ese resultado porque nosotros no queríamos volver sin conseguir la clasificación. y Canadá con 7 NBA lo tomaba de otra manera. O sea, nosotros estábamos dispuestos a dar todo por eso. Entonces, hasta ahí es un límite razonable que te enorgullece. Cuando a vos, a ese grupo que hace eso y deja el alma en la cancha y consigue varios resultados, después se lo descalifica por uno, es donde vos decís, estamos pasando del límite razonable. Yo he tenido que explicar el fracaso de Japón 2006 porque perdimos contra el campeón del mundo porque la pelota de Chapo no quiso entrar al aro y si no jugábamos la final del mundo hubo muchas chances de salir campeones y llegué a Ezeiza, habíamos llegado invicto a ese partido y llegué a Ezeiza y tuve que explicarle a todos los periodistas. En un momento me di cuenta que estaba explicando un fracaso, digo, no, volvamos para atrás porque yo no lo considero un fracaso. O sea, a mí me parece que fue un torneo increíble, que fue, es un torneo para enmarcar, para tenerlo en el recuerdo. Pero bueno, veníamos de cero oro en Atenas dos años atrás. Entonces, eso nos había contaminado de tal manera que nos hizo perder un poco la visión de lo que es el éxito de Falker. Bueno, potenció nuestro lado malo. Yo siempre, cuando hablo de la generación de nada, me dicen el legado o algo y yo digo, mira, uno de los legados más importantes que nos dejó es que aprendieron que el perder es parte del juego. Te daba la sensación de... que nunca emparentaba la derrota con el fracaso o el triunfo con el éxito. Si me siento algo orgulloso es que disfruté mucho lo que hice, no de que haya ganado. O sea, para mí lo lindo es disfrutar lo que haces todos los días. Disfrutar y hacerlo bien y esforzarte. Si hubieses perdido dirías lo mismo conociéndote a vos. Estoy absolutamente seguro. Pensá que nosotros si hubieras salido en cuartos y hoy nadie de toda esta gente nos hubiese observado. O sea, las charlas que dan... Y yo sabría exactamente lo mismo. Lo mismo. Podría estar hablando hoy con vos exactamente lo mismo. Y si hubieses el cuarto no estaría acá. Obviamente. Lo importante es hacer no solamente ganar sino hacer lo que se necesita para lograrlo. Porque si no decimos sí, sí, vamos a ganar pero después ¿qué es lo que hay que hacer para ganar? Esa parte la tenemos que poner. Cuando la ponemos tenemos grandes logros porque el deporte argentino es increíble en cuanto a la cantidad de población y recursos que tiene la Argentina los éxitos que ha tenido en distintos deportes. Yo creo que hay un motivo que por lo menos uno encuentro yo que es interesante que es el deporte argentino hace muchos años por lo menos todos estos deportes empezó a medirse con el nivel internacional. Entonces eso te cambia todo. Sos fuerte físicamente ¿y con quién te comparás? ¿Con los All Black? ¿Con los Francés? Ah, eso es ser fuerte. Entonces yo tengo que ir a matarme con los Fiat. Eso es ser fuerte. No que soy el más fuerte de los que están acá. Es ser más fuerte a nivel mundial. Entonces yo agarré los pibes y les dije chicos nosotros queremos llegar al primer nivel mundial nosotros debemos crear una mini cultura. dentro de la selección. Porque nosotros es como si fabricáramos ventana y tenemos que competir con la ventana japonesa, alemana, americana y suiza. Hay que hacerla bien, ¿eh? No, pero esto no importa. No, no, importa. Si vos te comparás con esa ventana. Va a mínimo detalle. ¿Sabés cómo importa? Eso te cambia todo porque vos decís bueno, tengo que hacerlo realmente muy bien. Entonces, eso significa que se puede. Pero yo creo que nosotros tenemos que cuidar más la riqueza cultural deportiva que tenemos que es muy grande. Tendemos para mí demasiado a tener que elegir siempre, ¿no? Es como ¿a quién elegís? Maradona o Messi. ¿Pero por qué me tenés que hacer elegir? ¿no? O sea, ¿dónde está que yo tengo que elegir? Yo creo que al contrario tendríamos que tener un poco la idea de riqueza nacional de un montón de gente que ha estado acá otra que ido afuera otra que ha vuelto otra que no que han aportado y si se lograra que todos esos aportes se sedimenten en una cultura deportiva quizá iríamos más rápido ¿no? Porque a veces me da la sensación que empezamos de nuevo como si nunca se hubiera hecho en realidad hay muchas cosas que ya se hicieron hay que retomarlas y darles un nuevo impulso una nueva dirección. Yo si logro cumplir ese rol en parte más allá de lo que pueda ser la selección argentina digamos que el motivo por el que volví a Argentina ya estaría cumplido así que estaría muy contento. El entrenador es una pieza fundamental para el desarrollo de cualquier deportista. Es quien enseña el juego pero también quien transmite los valores y marca el camino para el alto rendimiento. ser entrenador implica vivir entre estos mundos que para muchos se resumen en una sola palabra amor por el deporte y pasión por entrenar. y pasión por el alto rendimiento. 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 y pasión por el alto rendimiento.